Vamos a abordar, pero comenzamos hablando de lo que es la pandemia del COVID-19. A partir de hoy, Lima y Callao han pasado de riesgo alto a moderado. Y en ese sentido, en ese menester, pues hay una serie de protocolos y hay una serie de medidas que han cambiado, que se han flexibilizado, hay que decirlo. Vamos a hablar de este asunto con el doctor Willy Lescano, epidemiólogo y experto en salud pública. ¿Qué tal? Doctor Lescano, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Amerita, según la estadística, este cambio a moderado en Lima y el Callao? ¿Qué tal? Y ya queda en nosotros mismos protegernos, ¿no? Porque se están retirando las restricciones de aforos que nos llevan a... Está fallando, creo, la señal. Doctor Lescano, a ver... Hola. Sí, sí, él me escucha. Me parece que... Ya estamos... Ahora está mejor. Doctor Lescano, hay una estadística que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Y que, de alguna manera, demuestra que efectivamente la pandemia, por lo menos en esta etapa, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar, está cediendo, ¿verdad? El caso de la vía panamericana, que tuvo en un máximo de ocupación casi 2.500 pacientes hace un año, ¿verdad? Y ahora está con entre 400 y 500. Así es. Y la vía panamericana es principalmente un centro de aislamiento, ¿no? Entonces, mucha gente ha acudido ahí a aislarse durante el periodo post-Navidad, Año Nuevo, y ahora ya no lo están utilizando. Pero la ocupación de camas UCI, por ejemplo, es un indicador que recién está comenzando a bajar. Es un indicador que habla más de severidad, no de la necesidad de la gente de mantenerse aislado de sus familiares, sino más bien la necesidad de un cuidado complejo. Entonces, recién está comenzando a bajar ese indicador y levemente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Hay países que han retirado restricciones, como Dinamarca, por ejemplo, que están teniendo un pequeño rebrote. Ahora, en Europa es una situación difícil. Aprender de estos otros escenarios, hacerlo con precaución. Nuevamente, las responsabilidades son individuales ahora en cuidarnos, ¿no? Dado que se están retirando estas restricciones. Yo recuerdo, sí, yo recuerdo, doctor Lescano, que en su momento, cuando aparece la variante Omicron, y ya los estudios señalan que es muy contagiosa, pero no es tan letal, muchos decían, entonces, abramos todo, ¿no? Porque al final es la oportunidad de oro, como se dice, para que exista, pues, una inmunidad de rebaño. Y claro, las autoridades dijeron, un momentito. Es verdad, el impacto no es tan severo, pero proporcionalmente podría, ¿no?, afectar severamente nuestro sistema de salud. Porque hay muchísimos más contagios, ¿no? Si la proporción de cuadros graves es baja, pero con más contagios, esto puede ser determinante para colisionar con nuestro sistema, ¿no? Es un poco lo que ocurrió, pero me parece que ya estamos saliendo de esto, ¿no? El escenario futuro es, como se explicó hace un tiempo, no hay claridad en qué va a pasar más adelante para ser una nueva variante o no. Y justamente la liberación de restricciones puede llevar al desarrollo y a más transmisión y a la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Es menor la chance, dado que ya no hay tanta infección, pero no es imposible. Y solo para poner las cosas en perspectiva, la semana pasada han fallecido más de mil personas, segunda o tercera semana consecutiva, me parece que es. Entonces, no estamos hablando de pocos fallecidos. Es solamente que no son tantos como antes. Como antes, correcto. No, no. Ahora, usted hablaba, doctor, usted hablaba de la cifra de UCI, ¿verdad? Pero también hay que señalar que muchos de los pacientes UCI que están falleciendo fueron contagiados con otras variantes, ¿no? Eso no se sabe con claridad en un país como Perú, en el cual no estamos haciendo suficiente vigilancia genómica. Los fallecidos o las personas en UCI podrían ser una prioridad para saber cómo está infectando. Y si el poquito de alta que todavía tenemos va llevando a tener una enfermedad grave o es micrón, efectivamente. Esa es una información que podría ser muy importante, muy útil. Pero al mismo tiempo, acuérdense también que Omicron en personas vulnerables, en personas con edad avanzada, con comorbilidades, puede ser una infección bastante severa también, ¿no? No es que Omicron es una gripe simple, nada más. En las personas, esto no va a ser que el caso fallecer con Omicron. Correcto, doctor. Es importante lo que usted acaba de señalar con respecto al estudio, ¿no? Hay un estudio que todavía, no sé si no ha culminado o si realmente se está realizando, que es el de prevalencia, ¿no? Creo que ahí hay que apuntar también, ¿no? A este tipo de estudios. En este caso, que ha habido tanto nivel de transmisión durante la ola de Omicron, que ha habido cinco veces, probablemente la prevalencia ha sido muy alta. La infección ha sido muy alta, se ha alcanzado niveles muy altos de prevalencia. Lo que no sabemos es cuánto va a durar esta inmunidad que la infección, cuando aparezca, es una siguiente variante que probablemente va a aparecer. Si va a haber protección cruzada o la siguiente variante también va a lograr evadir la inmunidad que dan las vacunas o la infección previa. Lo más probable es que las siguientes variantes sigan evadiendo y que por eso aparezcan y se mantenga. Entonces, nuevamente, no hay que asumir que esto es ya el fin. No necesitamos tiempo todavía para entender qué de los escenarios futuros posibles van a aparecer. Es posible todavía, Dios, de enfermedad severa. No es para nada descabellado. Es importante ir cuidándose. Permítame, por favor, mencionar, y con esto ya termino, lo que son, digamos, los protocolos. Un ratito que todavía no he acabado. Bueno. Ok. Quería mencionar y hacerle una última pregunta o reflexión, doctor, sobre los protocolos. ¿Verdad? Porque los protocolos para lo que es moderado, al menos en Lima y Callao, la alerta moderada, cambian, de cierta manera, en el plan de ir haciendo una vida normal, ¿no?, de a pocos, ¿no? Por ejemplo, actividades en espacios cerrados, centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados, 80%. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, 80%. Restaurantes, 80%, ¿no? Restaurantes con atención al aire libre, 100%. Casinos y tragamonedas, 60%. Cines y artes escénicas, 80%. Bancos y otras entidades, 80%. Financieras, 80%. Templos y lugares de culto, 80%. Bibliotecas, 80%. Es decir, claro, nuevamente, la dinámica cambia y no sabemos qué puede pasar mañana, ¿verdad? Estas son medidas para dos semanas, por decirlo de una manera de esto de mañana, porque estas medidas son por dos semanas. Un mensaje y una reflexión final, doctor, para aquellas personas que pronto, sobre todo personas muy mayores que todavía tienen el temor de salir, ¿no? Y ahí va otro problema, que es el problema de la salud mental, ¿verdad? Y padres sobreprotectores que también siguen cuidando en demasía a sus hijos y no los permiten salir o están pensando hacer clases virtuales, pese a que vuelve la presencialidad o semipresenciales. ¿Qué le podría decir usted a estas personas, no? En Estados Unidos, por ejemplo, bajaban el tema de la cuarentena cinco días y después sigan haciendo su vida con normalidad, siempre con la mascarilla, porque se baja el riesgo de contagio si ambas personas están con la mascarilla adecuada. Exactamente, ¿no? Yo creo que si bien es cierto las restricciones de aforo se liberan parcialmente, lo que queda son las mascarillas y el uso de la mascarilla y la decisión a qué lugares yo voy y qué espacios yo uso es el lado de la responsabilidad individual y el cuidado individual que cada uno de nosotros debe tener. Priorizar lugares más abiertos, priorizar lugares donde uno no se va a retirar la mascarilla. Y si uno se va a retirar la mascarilla como en un restaurante, buscar lugares al aire libre en el cual el riesgo sea muchísimo menor por la alta circulación de aire. Priorizar lugares donde uno no va a estar periodos prolongados. No, pero si uno va a estar dos o tres horas en un lugar muy cerrado con poco recambio de aire o con cero recambio de aire, eso es mucho más riesgoso. Entonces, todo queden nuestras decisiones personales y la mascarilla efectivamente nos va, la doble mascarilla que usamos acá en el país, efectivamente nos va a seguir protegiendo. Pero ese es el balance que cada familia y cada persona tiene que tener particularmente ante la presencia de personas altamente vulnerables, adultos mayores o con comorbilidades severas que los puedan poner en mayor riesgo. Y definitivamente la vacunación, que a veces lo damos por descartado, pero hay muchas personas que todavía tienen miedo de vacunarse, las vacunas son extremadamente seguras, ya no son productos experimentales, han pasado, los estudios han demostrado y ya han sido ya, varias de ellas ya han sido aprobadas para uso general y más amplio. Ya no son productos de varias vacunas con autorización de uso de emergencias generales. Ya prácticamente quedó demostrado, ¿no? Ya no hay mayor argumento para los antivacunas, ¿verdad? De que estas son efectivas y que las cifras han bajado dramáticamente, ¿no? Y nos protegen para la enfermedad severa y para la hospitalización, para todas las cosas que nos preocupan. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. El doctor Willy Lescán, epidemiólogo, experto en salud pública, profesor asociado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Han cambiado Lima y el Callao de riesgo alto a riesgo moderado y eso implica obviamente, ¿no?, una serie de protocolos que se han flexibilizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay mayor aforo en los negocios, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el comercio y los espacios cerrados. Nueve de la mañana con dieciocho minutos. Vamos a hacer una pausa. Gracias.